Ahí la voy a cerrar, ya, de acuerdo, vaya, vaya. Sí, sí, yo como dice, estaba como dice, estuve como dice en su oficina un rato conversando ahora hacia dónde se iba, hacia dónde se iba ahora el departamento de física física, vaya, ahí también puedo, como dice, ver, ver No, ahí está en la oficina donde se puede entrar, es decir. Ah, ya está, ok, entonces, ok, entonces, usted me dice hasta dónde puedo entrar y de ahí ya regreso ya a mi salón o a la mesa donde yo estaba, estaba en frío, porque ahí fue. Ahí está en la oficina adentro del profesor, de acuerdo. De acuerdo. Wow. Sí. 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 Ese es el departamento de física. Aquí, aquí, aquí.